La Biblia dice que es mejor dar que recibir. Esas personas que te están dando la ofrenda de buena voluntad, es porque Dios los está tocando. Jesucristo recibía ofrendas, por eso cargaba a Judas Iscariote, que era el tesorero que cargaba la bolsa, aunque metía la mano y se robaba las ofrendas. Pero Jesucristo recibía ofrendas. Si Jesucristo recibía ofrendas, ¿es usted mejor que Jesucristo? Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser,